El gobernador Mauricio Viladosal se reunió con altos ejecutivos de HSBC México, donde expuso las obras y planes que están llevándose a cabo en Yucatán para detonar sus capacidades, así como las ventajas competitivas, logísticas y geográficas que han permitido al territorio la llegada de nuevas inversiones, que siguen generando más y mejores empleos para los yucatecos. Ante el presidente y director general de HSBC México, Jorge Arce, Viladosal recordó que Yucatán se encuentra viviendo un momento histórico en crecimiento económico, en generación de empleos, en inversión extranjera. En el tema de garantizar a Yucatán como un estado seguro, recordó que desde el inicio de su mandato se incrementó el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública en un 81%, pasando de 2.1 mil millones de pesos a 3.8 mil millones de pesos. Desde la Torre HSBC en Ciudad de México, el gobernador Viladosal expuso la importante labor de promoción que ha tenido Yucatán en países como China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Alemania y recientemente en Singapur. Asimismo, presentó los nuevos proyectos que se están realizando en la entidad en materia logística, con lo que se está transformando Yucatán de la mano con la federación, donde destacó la ampliación y modernización del puerto de altura de progreso. Viladosal afirmó que con los beneficios de estos proyectos, Yucatán tiene la oportunidad de convertirse en la nueva frontera comercial de la costa este de los Estados Unidos, lo que haría que el sureste de México sea más competitivo. Noticias Teleplay